Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos los sentidos me adquiriendo más No sé que tomarme sin ningún error Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Dejarme que el gente se usará oído Para que te acuerdes bien estás conmigo Te diste tú, te marchito Te marcho hoy, no sé por qué Pero, ay, cómo me duele Oh, ah, la luna está a tus pies Solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Quedarte a conocer el cielo Quiero, quiero dejar de nada Que a chuva, a chuvento, hay con vexas La riveira, las aguas, chimbaso Que un fin da canceira The foot, the ground, the flesh and the bone The beat of the road, a slingshot stone The fish should push, a silvery glow A fight, a bet, the range of the bow Yo mando a la vera La vida manda a la vera Yo soy un hombre sincero Pero me crece en tu alma Yo soy un hombre sincero Pero me crece en tu alma And before I heard them say Welcome to the Hotel California Such a lovely place Such a lovely face Many of them at the Hotel California Any time of year You can find me Una estriba colomena En laら en la plaza Con tu su advocate Cuando miro en cielo Yo turkey my brother Y cir Viper optional La��록 en la red La Supe sana kiejック El matrimonio Y de pasado tried toして Lo he olvidado No te ello dentro Hasta la raiz No le quieres nada Vas a estar aquí Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema No, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada día Solo un pedacito a cada día Solo un pedacito a cada día Solo un pedacito a cada día Con este corazón, mi vida Con este corazón, mi vida Con este corazón, mi vida Con este corazón Quería que me flye Sinceramente, en el mar Cañando teardrops en mi cabeza Tengo tu amor y tu suerte Nunca vivo en mi lado Te vuelvas del otro lado Tú eres mi continuación Hoy voy a verte de nuevo Moriéndome en tu ropa Cuéntame tu silencio Para que me veas llegar Un pedacito a cada día Llega la pirama Llega la pirama Y era la pirama Llega la pirama Llega la pirama Llega la pirama ¡Gracias por ver el video!